Nos encontramos con el licenciado Robner Rivas Riva de Neira, él es el gerente de la Gerencia Regional de Comercio Exterior del Turismo, lo que antes era Dirsetura. Licenciado, ¿cómo ha encontrado esta gerencia? Salvador, por permitirme llegar a tus miles de televidentes. El presupuestal se ha elevado los presupuestos a comparación de lo que yo dejé y no se han visto resultados. Entonces había que ordenar muchas cosas desde el aspecto presupuestal, también las actividades y las acciones de gestión más que todo, que no se logró absolutamente nada, solamente se dedicó a hacer actividades para gastar los presupuestos. Y eso que esta gerencia, bueno ahora gerencia, anteriormente dirección, ha estado justamente sin eso, sin dirección, no ha habido personas encargadas, el secretario Valderrama que se dedicó a gestionar para que esta instancia mejore y con ello mejore la ciudad. Sí, efectivamente, en la gestión anterior que estuve yo elaboré y puse en marcha en sus inicios el Plan Estratégico Regional de Turismo al 2025, que es el documento de gestión y de planificación de la actividad turística. ¿No lo han tomado en cuenta? Para nada, para nada, no sé si por desconocimiento o por mezquindad, pero la cosa es que no se tomó en cuenta esos documentos, lo cual te daba el norte, pues la visión del manejo de la actividad turística. ¿Usted lo va a volver a retomar? Desde luego que sí, y es un documento... ...de la autoridad y también del equipo como que cuentes, ¿no? En este momento usted ha encontrado un desorden, desbalance económico. ¿Cuáles son las primeras acciones que va a tomar, a retomar este plan? Pero, ¿qué es lo que necesitamos para que el turismo, el comercio exterior y turismo, mejore hasta el Loreto? Le he estado muchas cosas, Gustavo López. Mira, en el Plan Estratégico Regional de Turismo, nosotros a la región Loreto, le sectorizamos en cuatro, lo que le hemos denominado zonas de desarrollo turístico. Ya. Albert, sí, si bien es cierto, solamente tomamos seis provincias, porque en aquel entonces no tomamos la provincia de Cotumayo y del Datén del Marañón, porque para considerarse un recurso turístico o una zona turística, tiene que tener principalmente tres componentes básicos. No solamente el recurso, sino tiene que tener también la accesibilidad y los servicios. Entonces, esas provincias todavía estaban muy lejanas a dar un buen servicio y a la accesibilidad. Por eso es que creímos que es conveniente solamente tomar seis provincias. Alto Amazonas, con su capital Yurimaguas, Contamana, desde Ucayali, con su capital Contamana. En Mainas, agrupamos a tres provincias, Loreto Nauta, Requena y Mainas. Y en Ramón Castilla, pues que abarca Calcaballacocha. Cada una de estas zonas de desarrollo turístico tiene un centro soporte, que es la ciudad capital. ¿Y por qué centro soporte? Centro soporte es la ciudad más importante de la provincia y la que supuestamente cuenta con los servicios básicos, elementales para poder atender la llegada de los turistas. Principalmente las capitales de provincia. Pues, desde luego, son las que cuentan con mayores condiciones de acceso a los recursos. ¿En teoría? En teoría, ¿no? Porque en la práctica, pues, se han deteriorado mucho, se han descuidado mucho estos servicios. Y es que hay el punto principal por el cual debemos de partir. Tenemos que recuperar nuestras ciudades, nuestros centros soportes, porque son la puerta de entrada y salida de nuestros turistas. ¿El personal con el que está elaborando actualmente cumple con los requisitos de ley? Sí, hemos tenido mucho cuidado en ese sentido. Mi subgerente es la licenciada Cecilia Guzmán. Ella tiene maestría en gestión pública, al igual que el que me habla. Es licenciada en turismo. Mi persona, yo soy licenciado en administración. También soy titulado de IPAI. Tengo dos maestrías en gerencia pública de una universidad española, con apostillas de la Haya. Por si acaso si hay duda o no validez. Tiene apostillas de la Haya, por lo tanto tiene validez internacional. Y también tengo una maestría en gestión pública de la Universidad San Rafael de Puebla. Le preguntaba, porque por ejemplo usted mencionaba hace un rato, este señor Javier Sangama, por ejemplo, ¿qué sabe, qué estudios tiene? ¿Cumple con los requisitos para trabajar? Entiendo ya en la oficina de comunicaciones de acá de Garcetura. Ya. En lo que es comunicaciones no nos pide un perfil. No tenemos un perfil. Ah, ok. Con eso mejor nos quedamos ahí. Hablaba también de Marca Loreto, que no. Bueno, no, para usted no significa lo que en la gestión anterior se había indicado. Para mí Marca Loreto, tal como se ha enfocado la gestión anterior, es un absurdo. Es una manera solamente de gastar los presupuestos públicos. ¿Por qué, mira, Salvador? Tú no puedes posicionar una marca si no has posicionado tu producto, si no has dado estándar de calidad. Un solo ejemplo, en turismo. ¿Cómo vas a posicionar la ciudad de Iquitos en las condiciones como está? Mira, palpable, clarísimo. Primero habría que tener las condiciones necesarias para que puedas recién marquetear tu ciudad. En tu producto, en tu producto, en todos los productos. Tanto agroindustriales como turísticos. En todos los productos, primero tenemos que darles estándares de calidad, darles competitividad, para que recién tú puedas posicionar como marca. Entonces, usted indica que este tema de Marca Loreto se ha hecho solamente para gastar dinero. Está claro. Está claro. Mira los eventos que hicieron, tanto en Iquitos como en Lima. En Lima presentaron como un festival gastronómico. ¿Qué posicionamiento de marca puede ser este tipo de actividades? Ahora, la idea no es mala, pero no hay las condiciones. Es como la ciclovía. Necesitamos una ciclovía como cualquier ciudad del mundo, cualquier ciudad que se respete. Pero no teníamos las condiciones. Las pistas no se habían bacheado, no se habían mejorado y ahí se ha implementado la ciclovía. Igualito, usted dice, ¿no? La ciudad no está en buenas condiciones, entonces no puedes posicionarla, no puedes vender una marca Loreto. Evidentemente. Y no solamente la ciudad, sino los productos agroindustriales. ¿Qué estándares internacionales tiene? Ahora, ¿y no se podría ir haciendo lo que se ha hecho? Porque hay muchos emprendedores que han logrado algo seguramente, algo de ventas, mejorar sus ventas con esto de marca Loreto. Ahí está el gran error, pues, Salvador. De que se piensa de que una marca está relacionada directamente solo a las ventas. No es así. Un plan de marketing comprende muchos elementos. Si nos vamos al tradicional enfoque de marketing, tenemos las cuatro P de marketing. Producto, plaza, promoción y empresa. Si no articulas esos tres elementos básicos, ¿cómo puedes tú posicionar la marca? Eso es lo que no ha pasado acá. En todo caso, en su gestión, en su gestión, se va a dejar de lado a Marca Loreto, se va a reforzar, se va a conversar con el gobernador, partida del gobernador. Esta es una idea buena, porque tampoco se trata de hacer mezquinos. Es una buena idea, pero tenemos que tener las condiciones para poder decir, no, esto no sirve. Efectivamente, la idea de la marca, de posicionamiento de la marca, es una idea que no es de hora. De hace muchísimo tiempo, quizás. Y en ese sentido, saludo que sea iniciado por algo. Pero, el enfoque está totalmente transversal. Y es que queremos entender también ahí, no para justificar, no para entender, si esta instancia que ha tenido que ser el soporte, no ha habido una dirección. Entonces, ¿se podría entender por qué usted indica que ha estado mal direccionado? Es que tampoco no dependió de acá, de esta gerencia. Lo manejó siempre la gerencia del desarrollo económico. Eso es, él también es otro asunto. Y digamos ahí, zapatero a tus zapatos, ¿no les correspondía a ellos? No les corresponde, es igual que yo, ahorita estoy tratando de recuperar la carrera de balsa. En la gestión anterior, se desvirtuó el objetivo fundamental de la carrera de balsa. Ya. Ya, esto, nos quitaron la carrera de balsa por mezquintad. Y porque había una señorita ahí que era subgerente de comercialización, que no tenía, seguramente no tenía ni qué hacer. Entonces, empezó a quitar a las direcciones, actividades para que pueda justificar. Bueno, una señorita que ocupó, ya averígote quién ha sido la gerente de comercialización anterior. ¿Sheila Rubíos? No. Bueno, bueno, este, Quistococha. Quistococha tiene unos invasores que están en una zona periférica. En estos meses que ha estado su dirección, yo he ido el fin de semana por ese lugar, y ahí están haciendo una construcción ya bastante sólida, digamos, de los pisos, y todo como Martín decir, de acá me lo van a sacar. ¿Va a ser algo, se está gestionando algo con el gobernador? Bueno, es este, prioridad uno del señor gobernador, que se dé el saneamiento físico legal, porque se va a iniciar un gran proyecto ahí en Quistococha. Y ya los abogados, incluso los abogados directamente de gobernación están tomando el tema. Sí se tienen que sacar a todos los invasores, porque están en una zona muy ilegal. Y creo que las personas tienen que ser conscientes de que no se puede así nomás invadir terrenos públicos ni privados. Sincero, muchas gracias, éxitos. Muchas gracias a ti, Salvador, y esperamos pues dar lo mejor, como siempre lo hemos dado, de nuestra calidad humana y profesional. Muchas gracias. Muchas gracias.